¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando tomas creatina todos los días? ¿Te gustaría acelerar tus ganancias musculares, pero no estás seguro de qué hacer exactamente? Tal vez amigos hayan escuchado sobre la creatina, pero si aún no tiene claro qué es, qué hace y cómo funciona, entonces este video es para ti, ya que responderemos todas las preguntas que rodean la creatina. ¿Sabes cómo exactamente ganar músculo? ¿Qué le hace a tu cuerpo y cuál es la forma correcta de tomarla? Este suplemento amigos ha sido utilizado por profesionales y atletas para mejorar la recuperación post-entrenamiento. ¡Así que comencemos! Número 1. Empecemos analizando qué es la creatina. La creatina amigos es en realidad un compuesto que se encuentra naturalmente en proteínas de carne y pescado y que ayuda para ganar músculo, aumentando así el rendimiento de tu entrenamiento sin tener efectos anabólicos directos. También es la primera y más importante fuente de energía que alimenta la fosfocreatina, utilizada para previar el ejercicio de alta intensidad como el poder para levantar y correr. Aproximadamente amigos, el 95% de la creatina de tu cuerpo es almacenada en los músculos en forma de fosfocreatina. El otro 5% se encuentra en su cerebro, riñones e hígado. Esta sustancia es natural y se puede producir de dos aminoácidos, la glicina y argonina, lo que significa amigos que el cuerpo está acostumbrado a estas sustancias. Ya que la creatina está respaldada por la ciencia, muchos estudios han demostrado que es altamente eficaz para mejorar la fuerza general, es considerada un complemento fundamental en industrias del fitness y la salud en general. En comparación de entrenar sin ella, la creatina amigos puede duplicar tu ganancia de músculo magro. Sin embargo, como tomar la creatina no es de conocimiento común, esta es la otra razón por la que no todos pueden maximizar su efectividad. Número 2. ¿Cómo funciona exactamente la creatina? La creatina amigos, actúa saturando el músculo con combustible para ejercer suficiente energía para la contracción continua y en consecuencia es menos probable que tus músculos experimenten fatiga. Los estudios amigos también han demostrado que la creatina y el dolor muscular y el tiempo de recuperación. En total, lo hace protegiendo tus células. Déjanos tu like si te gusta. Número 3. ¿Cada cuánto se debe de tomar la creatina? La creatina amigos, es uno de los mejores suplementos disponibles que duran hasta 4 años sin efectos negativos. Las personas que toman la dosis correcta sin ir a los excesos con el uso responsable, ciertamente conducen a mejoras de salud, evitando malestar estomacal o hinchazón. En resumen amigos, puedes consumirla como un suplemento adicional que no sustituye tu alimentación regular, sino más bien que la complementa. Así que tomarla entre 3 a 5 veces por semana podría ser una buena opción para ti. Les tengo una muy buena noticia, porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar. Así que, te recomiendo descargar la aplicación FitGo. Esta aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días, ejercitar todos los músculos de tu cuerpo, registrar y controlar tu peso y medidas. Descárgala totalmente gratis con el link que te dejo en la descripción y déjanos 5 estrellas y un buen comentario. Número 4. Beneficios de la creatina. Si están pensando amigos en la ganancia muscular, estás en lo correcto, ya que tomar creatina ayuda a ganar músculo ya sea a corto o largo plazo. Combinando creatina con ejercicio, el entrenamiento te ayudará a aumentar la masa muscular. De hecho amigos, los estudios han demostrado que hay mejora significativa en la resistencia. Un entrenamiento con suplementos de creatina produce masa de tejido magro y aumenta la fuerza de la parte superior e inferior del cuerpo durante el entrenamiento. La creatina no solo ayuda amigos con los músculos, sino también acelera el proceso de resultados en solo 5 a 7 días. Excelentes beneficios, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes amigos de este suplemento? Déjanos su opinión en los comentarios. Recuerda compartir este video con todos tus amigos, dale like si te gustó y por favor suscríbete al canal Consejos Sanos. Finalmente, recuerda que la vida es mejor con Consejos Sanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!